Me contento, obviamente, agradecido a la gente de Trelew y alrededores que siempre apoya a nuestras producciones. Obviamente, otra vez con Sold Out, después de realizar cuatro funciones de todo en Madrid, en todo en Trelew con el Piti, volver a Trelew y que tenga esta respuesta, la verdad que nos gusta mucho y nos lleva a querer hacer cada vez más cosas. Así que, bueno, ahora contento con este tema de lo que viene ahora, la nueva mega producción del show de Tres Empanadas, Florio Mendoza, Florencia de la B y un gran elenco. La verdad que son 17 personas que van a estar en el escenario. Esta producción, la verdad que es bastante grande, de mucha cantidad de gente viajando, mucha cantidad de gente trabajando, pero bueno, contento de poder volar después de dos años a traer de nuevo un show de esta característica con estas estrellas. Va a ser en Madrid y en la ciudad de Trelew, sí, son dos localidades. Es una gira que arranca en la ciudad de Bahía Blanca y especialmente tanto Madrid como Trelew se trabajó mucho en la parte técnica porque, bueno, Fabio viene con un equipo para volar, así que se van a ver acrobacias en el aire. Entonces, bueno, hay que modificar los teatros también para que se pueda hacer esa parte también del show. Las entradas están en la venta en la ciudad de acá de Trelew, en la calle San Martín 861 de Troopers. Los valores van desde los 2.500 a los 2.800. Son nuevamente limitadísimas. Y después tenemos un punto de venta que en la página web de Bahía Producciones aparece para poder comprar con tarjeta de crédito. El show infantil ya vamos a anunciar. Seguramente vamos a estar con la granja de Zenón en el principio de septiembre. Y lo que sí te voy a anunciar, como te decíamos antes, es el show de Peteco Carabajal. El formato trío viene con sus dos hijos a tocar. Eso va a ser el día jueves 16 de septiembre en el Teatro Verdi. Así que también ya vamos a anunciarlo oficialmente, pero bueno, adelantamos para Madrid y Trelew TV que van a estar con Peteco Carabajal acá en Madrid.